Tú, enamorado de las mujeres Sí, Kelvin, enamorado Hoy me siento enamorado y a la vez muy confundido Me critico a mis amigos porque estoy obsesionado Y se encuentro equivocado porque amor no me conviene Y eso es lo que me duele porque me gusta mi amor Esta cita se me enferma y no tengo que creer Creo que voy a morir por culpa de las mujeres Creo que voy a morir, ya te dije, por las mujeres ¡Ayúdame! ¡Salvación! Y me voy a monción con Alvin y Miguelito Rodríguez Y por tantos comentarios me viene nacido la duda De que el muchacho que te saluda y que trabas como hermano Pero me dicen lo contrario, el vecino Mercedes Y sé que tú no me quieres y me rompe el corazón Me lleno de confusión y no tengo que creer Creo que voy a morir por culpa de las mujeres Creo que voy a morir, ya te dije, por las mujeres Que me anoten este revuelvo en él Y después que me den su mensaje Si Mendoza, si Mendoza Si Mendoza No lo pases No, no, no Enamorado Patrón El patrón Creo que no es un castigo que me manda el Creador Que no hay tanta explicación más que la de mis amigos De todo eso yo he concluido que no se debe creer Antes estoy en conocer el amor de una mujer Es por eso que yo digo y no tengo a quien creer Creo que voy a morir por culpa de las mujeres Creo que voy a morir, ya te dije, por las mujeres Pero que si no te conviene Haz a su cambio Búsquese Otro amor Que uno se cura Cristiana Juina Sin prodigio Ahí uno se cura Saberino Veinte Porque Saberino no canta Menos de ahí Manuel Batista Son veinte La vida Creo que voy a morir Por las mujeres Y yo Por las mujeres Ay pero mira que linda Por las mujeres Que granima Por las mujeres Pajarito, mardito ese patrón Por las mujeres Las mujeres Por 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 ese mambo Del prodigio y la super banda La innovación ¡Ale! ¡Vareta! Ven a esa agrupación Y pide Que hay Que hay Y a la mejor Así es Es Remiel para Yajaira Y eso Y a todos Chalonero, Reino Para los animales Andrés, Mendoza Pedale, 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 pedale Sube, sube Denme caña, denme caña Enamorado ¿Qué dije?